Por eso estábamos en el juego, en la caricia y una cosa llevó a la otra. ¿Y por qué estabas haciendo eso si eres una niña de 12 años? No estaba... estaba... ¿Estaba qué? Sí, porque me he encariñado de ella. ¿Y ella se ha encariñado conmigo? ¿Ese ha sido el problema? No, eso no es ningún problema. Tú sabes que no tienes razón, ¿verdad? ¿Y los padres de la niña saben? Yo no sé. ¿Conoces a los padres? Sí. ¿Son que a mí y a ellos? Conozco a la madre. ¿A la madre? No, el padre no lo conozco. Ya, ¿y la madre sabe que usted estaba con ella? No. Bueno.